Sí, yo creo que va a ser un partido fundamental para mí, para Alianza. Yo creo que nosotros estamos trabajando en lo físico, en lo táctico, para que nuestro equipo vaya para adelante, a pesar de algunos errores que cometimos, pero yo creo que esto va a ser un clásico muy fundamental para nosotros. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo llega este plantel del tricolor? Yo creo que llegamos bien, nosotros físicamente estamos bien, yo creo que el trabajo que lo estamos haciendo, estamos haciendo bien, así que yo digo que este clásico va a marcar un partido para que nosotros o ellos puedan despegar para que sigamos hacia adelante para el torneo. La sensación del parate es que a ustedes les vino dentro todo bien, porque hay algunos lesionados, algunos que venían con un arrastre complicado, algunos más que otros, digo, casos, por ejemplo, tus delanteros, caso Jara y caso Sostelo. Sí, yo creo que esto, el parate de esta semana, yo creo que me hace muy... fundamentalmente por Jara y por Secchi, porque yo creo que se están recuperando, yo no sé si estarán al 100%, no creo, pero yo creo que se están recuperando muy bien para enfrentar este clásico. No, o sea, nosotros de primera instancia, yo voy a tratar de plantar el equipo esta semana para llegar hacia... yo voy a salir a buscar el triunfo, o sea, desde arranque yo voy a salir a buscar el triunfo, se nos tiene que dar porque yo creo que lo venimos trabajando y estamos medio preparando la semana pasada y vamos a otra semana preparamos, yo creo que tratar de buscar, de entrada, salir a atacar con todo para llevar al equipo hacia adelante. Bueno, y estamos con Paco Suárez, ya palpitando este clásico que vamos a vivir el próximo sábado, bueno, ¿cómo se están preparando? ¿Qué tal? Buenos días, Mónica. Sí, la verdad que con mucha ansiedad que llegue ya el día sábado para el clásico, yo creo que anímicamente estamos bien, anímicamente todos los jugadores lo quieren jugar al clásico, ya sabemos, no es la primera vez de este gran espectáculo que se hace acá en Campo Largo, a pesar de que nosotros en el torneo no estamos bien, no estamos bien todavía en la parte de puntos, pues yo creo que un clásico es aparte y ojalá se dé un gran espectáculo, como te digo, principalmente para la gente que es el que va a colaborar con su entrada, tanto de CACU como de Alianza. Como verán, no pudimos nosotros entrenar en estos días por el tiempo, pero yo creo que estamos bien, tanto como Alianza como CACU, estamos en la misma condición en la parte física, y tenemos la misma condición de jugadores para jugar este clásico, así que va a ser un lindo partido.